A veces pienso que la vida No valió sentado si no estás Afuera llora, llora el viento Y lloran los niños sin cesar Ahora me pregunto el porqué Esta triste realidad Que cuando el sol se aleja Llega la oscuridad Y tú te vas Afuera los niños protestan Porque se cansaron de llorar Cansado está el mundo entero Por tanta guerra, por la paz Ahora me pregunto el porqué Y tú te ves esta triste realidad Que cuando el sol se aleja Llega la oscuridad Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Lejos de la gran ciudad Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas We're just in him A veces me pregunto, ¿y por qué es esta triste realidad? Que cuando el sol se aleja, llegue a la oscuridad Y te vas, y te vas, y te vas Lejos de la gran ciudad Y te vas, y te vas Y te vas, y te vas Sin dejar Huellas en el mar Te vas, y te vas Cheers, cheers 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 Cheers